Este es el libro titulado La Rioja en la Historia, como nunca te la habían contado. Su autor es el escritor y periodista Marcelino Izquierdo, que con carácter divulgativo pero riguroso, nos cuenta historias riojanas originales, separando los mitos de lo real. Desde la llegada del nieto de Noé a Barea por el Ebro, repasando el patrimonio, Tricio, Quintiliano, los franceses, el juicio de Zugarramurdi, médicos ilustres o el inventor de la fregona y la jeringuilla desechable. La historia de La Rioja y de los riojanos es bastante desconocida por nosotros mismos. Incluso se nota, eso se nota, no solo en la sabiduría popular, sino incluso en el callejero de Logroño o de otras ciudades. Es una lástima, pero somos así. Esa es una de las razones, aparte de haber nacido aquí, por las cuales yo he investigado y sigo investigando muchas cosas de La Rioja. El libro ya se encuentra en librerías al precio de 27 euros. El escritor y periodista riojano Marcelino Izquierdo ha publicado ya una veintena de libros, de ellos cuatro novelas, pero siempre destaca por su espíritu didáctico en los datos históricos. La verdadera... La verdadera...